Andrea Varela, bibliotecaria de la Biblioteca Juan José Elizondo, se refiere a diversas actividades que se desarrollan en la institución. Buenos días, soy Andrea Varela, estamos aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo. En esta oportunidad, como novedad, ya podemos presentar una nueva adquisición que hemos tenido aquí en nuestras instalaciones. Tenemos un Smart TV de 49 pulgadas, que está ubicado aquí en la parte de fonoteca y será utilizado tanto por las escuelas, como también el grupo de psiquiatría que suele venir los jueves a compartir con nosotros películas y demás entretenimientos. El Smart TV lo hemos adquirido a través del subsidio que recibimos de la provincia de Buenos Aires. En un comienzo siempre hemos comprado libro con el subsidio, por supuesto, pero también se nos ha ampliado el permiso y hemos podido adquirir diferentes elementos, como de tecnología, mobiliarios, o sea, lo vamos destinando de acuerdo a nuestras necesidades. En el Día de la Mujer, 8 de marzo, el Museo Kaquel Wincul ha organizado una muestra con cinco artistas destacadas, maipuenses, y bueno, nosotros vamos a estar acompañándolos y bueno, hemos organizado un grupo, hemos convocado un grupo de lectoras, las cuales van a expresar qué lugar encuentra aquí en la biblioteca, o sea, qué espacio les brinda la biblioteca, cómo se identifican como mujer, y bueno, lo van a estar compartiendo también con ese grupo de pintoras y de mujeres que también van a estar invitadas para esa muestra. Bueno, este año todavía estamos proyectando, sí estamos delineando posibles acciones, como siempre vamos a tener la atención al público, ya vamos a esperar a los chicos que comienzan las clases, vamos a tratar de tomar nota de la bibliografía que van a utilizar este año, tanto en primaria como en secundaria. Bueno, después se pueden venir a ser socios para poder retirar el material, simplemente con que sean del partido de Maipú y tengan la fotocopia de documento, enseguida obtienen el carnet y pueden retirar, igualmente pueden venir y cualquier persona y hacer o lectura en sala o investigación, para eso no hay requisitos, las puertas están abiertas por supuesto para todos. Los horarios ya estamos en funcionamiento de 8 y media de la mañana a 6 y media de la tarde, horario continuo, no se cierra, así que las puertas están abiertas para todos los que quieran venir y disfrutar de nuestra biblioteca.